Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Bueno, como os prometí en el último vídeo, en este vamos a aprender a colocar en las bandas estas que os presenté el producto de los diamantes, ¿de acuerdo? Vamos a ir pegándolas. Como os prometí, va a ser rápido, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues como ya sabéis, todas las redes sociales, tanto las mías como las de Manuel Gil, que es el que nos ha facilitado este producto y el que lo vende también, las tenéis allí y las mías allí. Voy a grabar cómo pongo un tramo de una banda, ¿de acuerdo? Porque el resto será hacerlo exactamente igual. Vamos a ir explicándolo paso a paso y ya está. Dato importante antes de comenzar a pegarla, si te lo compras, es que primero limpies lo que es toda la superficie de la banda, la madera, simplemente con un limpiamuebles y un trozo de papel de limpieza. Pulverizas más bien en el papel, no en la madera porque si no se nos quedaría demasiado engorroso. Pulverizas un poco en el papel y vas pasando por la madera hasta dejarlo liso y perfecto para quitar suciedad de la tiza, de huellas dactilares, de polvo, en fin, de todo. Con ello vamos a conseguir dejar un acabado, pues lo que estamos buscando, ¿no? Lo mejor posible. Así que chicos, dicho esto, vamos al lío. Bueno chicos, vamos allá. Vamos a hacer este tramo de la banda larga, pues la mitad de la banda larga, porque os quiero explicar a la hora de llegar a las esquinas y a la hora de llegar a los centros, bueno, vamos a ver ahí un par de matices que me gustaría dejar claro, ¿de acuerdo? Y ya está. ¿Materiales que necesitamos? Pues como veis, evidentemente las bandas Kamui, ¿de acuerdo? Que en este vídeo también te las dejaré en el enlace de compra. Y, bueno, esto es una navaja bastante buena que tengo, multiusos, y a ver si encuentro lo que quiero, que me parece que está aquí, exactamente. Unas tijeras o un cúter, en fin, lo que os venga mejor. Yo voy a coger en este caso las tijeras, que aunque son de navaja, pues son bastante buenas. Y, bueno, pues vamos allá. Esto es súper sencillo, chicos. Como veis, ya os expliqué en el vídeo anterior, cada banda, cada tira de banda, nos da el espacio de dos diamantes que irán solapados encima de los diamantes de nuestra mesa. Vale. Como os comenté, así por encima, vamos a empezar, digamos, el centro. O sea, en este tramo de banda siempre empezaremos del diamante central hacia los lados, ¿de acuerdo? Y esto, ¿por qué? Pues porque ahora veréis lo que sucede. Quitamos primero una tira, ¿de acuerdo? Y ahora simplemente no va a hacer falta ningún tipo de regla, ni guía, ni nada de eso. Simplemente buscamos que las letras, eso sí, de Kamui, estén al derecho, ¿de acuerdo? Que es simplemente así, que se puede leer bien. Si las pusiéramos así, estarán al revés. Bueno, y simplemente lo pegamos esta parte en el centro del diamante. La pegamos ahí. Y este, antes de pegar esta parte, la presentamos así para que se quede también en el centro. Y vamos arrastrando con la mano, ¿de acuerdo? Así, muy suave, hasta que quede encima del siguiente diamante. Ahora pasamos bien la mano para que se quede bien pegada. Ahí la tenemos, chicos. Bueno, pues como veis, súper sencillo, ¿no? No hace falta hacer ningún curso. Bien, cogemos la siguiente tira y ahora vamos, pues por ejemplo, vamos a hacer hacia allá, hacia el centro. Cogemos otra, la despegamos y ahora la siguiente vamos a solaparla con el... O sea, por ejemplo, si vamos hacia allá, la solapamos encima de ese punto blanco. O sea, de ese mismo punto blanco, la pegamos justo en el mismo sitio, encima, ahí está. Y de igual forma, en el siguiente diamante, la ajustamos bien. Y una vez que la tenemos, vamos pasando la mano y la dejamos ahí pegada. Ya tendríamos dos tiras puestas y perfectas. Siempre, como os habéis fijado, hay que solapar el siguiente diamante con el siguiente de la siguiente cinta, ¿no? Para ir siempre en línea recta y perfecta. Y ahora aquí viene donde vamos a hacer el pequeño matiz. Vamos a coger, pegamos nuestro puntito blanco encima, solapado encima del anterior. Ahí está. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, que es, como aquí no tenemos punto de referencia, tenemos que pegarlo, pues, básicamente a ojo. Pero, bueno, tampoco es muy difícil, solamente es un pequeño tramo. Ahí lo tenemos. Y ahora viene lo siguiente. Si continuamos hacia allá, chicos, como veis, aquí se nos queda este punto, que se queda feo porque se queda en medio justo de la tronera. Voy a asegurar que se vea lo que estoy diciendo. Si se ve. Entonces, si siguiésemos pegando hacia allá, se nos quedaría aquí este trozo en el aire, ¿de acuerdo? Y se nos quedaría, pues, el siguiente diamante justo en el centro de la tronera central. Esto no nos sirve para nada. Al final, para lo único que nos va a valer es para ir despegando esto a la hora de ir sacando bolas, porque ni siquiera podríamos sacar la bola cómodamente. Así que, aquí, como máximo, yo dejaría esta rayita azul, que sería que ya se quedaría encima de la parte metálica de la tronera central. Bueno, ya simplemente tenemos que tener en cuenta de que ya lo siguiente ya es tronera, porque esta rayita azul ya se nos quedaría justo a la altura del pico de la tronera. Así que yo aquí ya haría el primer corte. La parte de la navaja, que corta con mirar. Esta navaja es bastante buena. Simplemente con pasarle aquí la puntita. Bueno, ya lo tendríamos cortado. Lo dejamos ahí y, como veis, se nos ha quedado ya perfecto, bien pegado. Esta parte, pues, ya no nos sirve para nada. Lo hemos cortado. Bueno, si os equivocáis o habéis puesto alguna torcida o lo que sea, no os preocupéis porque esto se puede despegar y volver a pegar unas cuantas veces. Así que no os preocupéis si os equivocáis. Bueno, a ver, esto ya lo hemos gastado, esta también. Vamos a coger otra y vamos a terminar la parte de la tronera de la esquina. Porque aquí podemos hacer dos cosas, básicamente. Voy a quitarle el fin. Y, pues, la misma operación, chicos. Solapamos este diamante con el anterior. Ahí está perfecto. Y vamos a pegar. Seguimos. Aquí, como tampoco tenemos referencia, vamos a tener que ir... Veis, aquí he visto que me torcilla, no pasa nada. Se despega un poco y podemos volver a ponerlo. Ahí se ha quedado perfecto. Bueno. Aquí nos suceden dos cosas, chicos. Fijaos cómo se ha quedado. Tenemos dos opciones. O hacemos la misma operación que en el centro. Dejamos la última rayita azul, que ya se nos quedaría montada, encima de la parte metálica de la tronera. O, pues, esta esquinita, simplemente si queréis, que aquí no estorba para nada. Esta parte sí que la voy a hacer con las tijeras. Este piquito lo recorto con cuidado. Ahí está. Bueno. Se nos quedaría así, chicos. A ver. Y aquí ya está en cuestión de gustos. Evidentemente, cuando empecemos a poner la banda corta, pues, el siguiente punto blanco, que también sería la tronera, pues, ya se nos quedaría justo aquí, más o menos aquí. Ese punto, este puntito de aquí, en la mesa de pool, es un poco, bueno, no voy a decir inútil, pero es bastante inservible, porque, bueno, este punto ya representa exactamente el centro de la tronera, con lo cual, pues, no nos sirve de mucho, ¿no? Yo, tal y como se queda así, no molesta ni para sacar bolas, ni para nada. Lo puedo dejar perfectamente. Yo creo que lo voy a dejar. ¿Por qué no? Bueno, chicos, pues, ahora lo que voy a hacer es, voy a cortar el vídeo, voy a terminar toda la mesa, y cuando lo tenga todo hecho, pues, hacemos una vista panorámica, para que veáis cómo queda, y estáis. Si queréis, pues, tiramos un par de bolas, para que, bueno, para que veáis, y ya está, ¿vale? Venga, pues, hasta ahora. Bueno, chicos, pues, aquí tenemos el resultado. Ya está todo puesto. No me ha llevado, de verdad, más de 10 minutos. Esto en 10 minutos, lo has hecho. Este es el resultado. Como veis, se queda la mesa, pues, ha quedado bonita, la verdad. No se queda demasiado cargada de pegatinas, ni de cosas. Una simple, bueno, raya central, ¿no? Alrededor perimetral, con sus marquitas. Ya dijimos que, entre diamante y diamante, tenemos 10 porciones. Podemos dividir cada diamante en 10, con lo cual, ahora, pues, el afine va a ser brutal, a la hora de jugar bolas a bandas. Preparaos, porque en los siguientes vídeos vamos a empezar a ver sistemas de bandas, calculados al milímetro, y nada, pues, para sacarle todo el provecho posible a este producto, chicos. Os lo recomiendo, es una buena compra, vamos a empezar a entrenar ya, bueno, pues, para coger ese nivel que requiere las bandas. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.